¡Oh, Dios! Siglos. Amén. Tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría, y por las horas que te traigo muertas, tú me darás una mañana viva. Amén. Salmo 124 Antífona El Señor rodea a su pueblo. Los que confían en el Señor son como el montesión. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo. Salmo 130 Antífona Si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cántico Apocalipsis 4 Antífona Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado. Y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura breve. Romanos capítulo 12. Que su caridad sea sincera. Aborrezcan el mal y aplíquense al bien. Responsorio breve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Cántico evangélico. Antífona. Dios le concedió una sabiduría e inteligencia extraordinarias, en las que profundizó portentosamente, y comunicó luego con generosidad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios le concedió una sabiduría e inteligencia extraordinarias, en las que profundizó portentosamente, y comunicó luego con generosidad. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido enriquecidos en todo por Cristo, tu Hijo. Haz que por Él crezcamos en todo conocimiento. Escúchanos, Señor. En tus manos, Señor, están el corazón y la mente de los que gobiernan. Dales, pues, acierto en sus decisiones, para que te sean gratos en su pensar y obrar. Escúchanos, Señor. Tú que a los artistas concedes inspiración para plasmar la belleza que de ti procede, haz que con sus obras aumente el gozo y la esperanza de los hombres. Escúchanos, Señor. Tú que no permites que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, da fortaleza a los débiles, levanta a los caídos. Escúchanos, Señor. Tú que has prometido la resurrección en el último día, no te olvides de tus hijos que ya han dejado el cuerpo mortal. Escúchanos, Señor. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios nuestro, que hiciste admirable a Santo Tomás de Aquino, por su sed de santidad y por su amor a las ciencias sagradas. Te pedimos que nos des su luz para entender sus enseñanzas y fuerza para imitar su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.